En mi barrio hay sicarios que me piensan respalda En mi barrio hay sicarios que me piensan respalda No hombre, por este que empezó a decir que sicarios en el Noxi En menos de tres horas me respondes que tremendo Sigues con tus babosadas pinche morro sin talento Anda desesperado creo fue tu mejor intento Seguir siendo el hablador de siempre eso si lo entiendo Que el pinche guaco Jackson le rebaja en su nariz Te lo dije pendejete que no era bueno mentir Su cerebro nunca para de fabricar tonterías Yo se que sigues de malas tiene arena en la vagina La única verdad es cuando dices me entambaron Por hacerle el paro un puto como tú se hacen a un lado Sigues con mi físico en verdad es atraumado Recuerdas que decías como me hago mi licuado Que me vas a decir que me tienes un ataúd Si por el mes ella decía yo quiero estar como tú Me dices pinche porque guaco no vas a ganar Te gano yo en todo como en masa corporal No vas a las tocadas porque rompes la tarima No vas a los eventos por tu puta voz marica Te sientes musicario para mi eres una niña Primero la escopeta ya la cambiaste por piñas Mejor sigue de iluso nunca saldrá su del pozo En tu estado te respetan por traer puro mocoso No me digas que eso es clan pues me cago en todos ellos El cómico del guaco acaa el pocho aurelio Un aplauso para el guaco que se va de comediante En tu pinche rola muestra sea aún más ignorante Ya demostraste guaco que no sirves en el rap Mejor vete y cuenta chistes con tu click en la central Sigue con caricaturas cuenta chistes de verdad Nada más viendo las pelis ya dejaste la maldad Que te dejan tus viejas y con ellos te confrontas Seguro es homosexual y se la mamas a tus compas Cuécate de tonterías para mi tu no eres nada Presumes muchas calles y tu madre te regaña Si sales a la calle nada más para jugar Tu escopeta de mentiras y tu tabla pa' rolar Como es que eres del diablo me cae que todo lo finges Seguro eres malote con tus fotos de la virgen No me queda más que criticar tus tonterías Me dices por natural pero si que tu voz fingida Ya viste pinche guaco que de nuevo te cogí El guaco Jackson puto guaco es comediante El sí ¿Qué le dijo un mamado a otro mamado? Eso que pendejo El guaco Jackson puto guaco 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 Roar Capete de soul Puede con tumail Vamos a vender Más que la guardia Vamos a tu El guaco Jackson puto guaco Final paso